Hola a todos, este vídeo es algo un tanto improvisado, más que nada para que veáis lo que es el making of, lo que es la parte trasera de Repara tú mismo, de cómo se realizan los vídeos, ya os mostraba en vídeos anteriores la mesa de filmación, que no es nada más que un tablero con unas lámparas en la parte inferior, coloco un pequeño cuenco en la parte del micrófono, del teléfono, para que el mismo absorba mejor el sonido esto también ya os lo mostraba en vídeos anteriores, y en este caso todavía no he modificado la altura de las patas de la mesa ya que las mismas eran demasiado elevadas, daba una imagen demasiado separada, por lo tanto tengo que hacerle unas muescas para bajar la altura de la mesa pues bien, he estado realizando pruebas y tal como veis, con un cartón de leche en vertical y uno colocado en horizontal es la altura adecuada para conseguir una buena filmación, una buena altura pues nada, solamente me queda modificar las patas, realizarle dos alturas diferentes para la hora de realizar la filmación es de más utilidad y lo dicho, colocado en la mesa, tal como vemos, tenemos una imagen estupenda para que veáis que no se necesitan grandes medios ni un desembolso en material enorme con medios más o menos caseros que podemos tener por el garaje, por el trastero o material que podamos tener en casa pues sencillamente podemos hacer una mesa de filmación podemos realizar grabaciones de bastante utilidad de bastante nitidez y de bastante calidad espero que os haya gustado saludos para todos saludos 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 saludos